La posibilidad de atacar a una persona sin necesidad de dar la cara ha hecho que muchos haters agredan a figuras públicas. Esta vez el blanco de críticas fue Bill Poulter, quien da vida a uno de los personajes de Black Mirror, Bandersnatch y quien ya tomó una decisión al respecto. El actor británico aseguró que abandonará Twitter de manera indefinida, pues está cansado del bullying que ha sufrido. Finalmente agregó que decidió dejar las redes por el bien de su salud mental. No quiero parecer ingrato por todo el apoyo que he recibido en línea ni con las organizaciones que he tenido la suerte de colaborar.